El trabajo que venimos haciendo normalmente en todos los controles que desde el primer día que salió esto, se está trabajando fuertemente y bueno, hoy tenemos un caso positivo en Puerto Esperanza, un poco, no es cierto, nuevo en estos días que pasó, pero también tenemos que contar la historia de este caso que este señor hace 12 días que la familia de Iguazú le buscó y le llevó a Puerto Iguazú a vivir y bueno, y a la semana y un poquito más, no es cierto, ayer no enteramos que tiene un caso positivo, no es cierto. Así que nosotros estamos haciendo todo el trabajo que tenemos que hacer en el barrio donde él estaba, que es el barrio Obrero, se hizo el día de ayer un rastrillaje casa por casa, midiendo fiebre, viendo la posibilidad de que este señor tuvo contacto con otra gente. Hay tres policías que están en cuarentena más de 12 días, creo que el viernes van a cumplir los 15 días y que gracias a Dios están en perfectas condiciones hasta ayer, no es cierto, hoy no sé porque no me comunicaron, pero el tema es así, no es cierto, que hasta ahora todos los que tuvieron contacto con este señor están en buen estado, así que eso también es una ayuda para nosotros porque se está trabajando en todo lo que él pudo tener algún contacto para ver si por ahí aparece otro caso. Alfredo, queríamos saber cuál va a ser la modalidad, si va a cambiar algo, si van a extremar las medidas, los controles, ¿cómo va a continuar esto? Bueno, nosotros las medidas, o sea, tenemos la medida que tenemos todos los accesos cerrados como lo venimos haciendo el primer día, vamos a hacer algunas nuevas, por lo menos hoy vamos a cerrar todo lo que es la cancha de aviación, donde la gente el domingo pasado tuvimos un problema de que existieron mucha gente en ese lugar y bueno, hoy se va a cerrar todo eso, se va a reforzar, no es cierto, los controles, le pedimos también a la policía de la provincia que nos ayude más y que nos dé más seguridad para los lugares donde por ahí juegan vole y uno no se da cuenta y bueno, todo eso vamos a reforzar, pero creo que el trabajo que venimos haciendo y el esfuerzo que hicimos en estos ochenta y pico días, creo que está a la vista, Puerto Esperanza es un municipio que trabajamos muchísimo para que no pase nada, pero bueno, hoy tenemos un caso y tenemos que decir que tenemos un caso, no le vamos a mentir tampoco a la sociedad porque esto tiene que ser así y nosotros vamos a respetar también el protocolo que nos da la provincia como lo venimos haciendo, nosotros no fuimos en ningún momento fuera del protocolo de la provincia, todo lo que nos dice la provincia nosotros hacemos y vamos a seguir haciendo y por supuesto que hoy el trabajo es doble, el cuidado es doble, tenemos que salir, controlamos los negocios, tenemos más de veinte infectores controlando los negocios, que se use barbijo, tenemos gente en el control, en el reten las veinticuatro horas, que eso no sé si otro pueblo lo hace y bueno, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, así que vamos a seguir con este trabajo y por supuesto en varios lugares vamos a endurecer la situación de trabajo, inclusive con el personal municipal. Alfredo, ¿y cómo es el comportamiento de los vecinos? ¿colaboran o hacen caso omiso? ¿respetan el distanciamiento? Nosotros creo que tuvimos un muy buen trabajo en todo este tiempo, pero sí tenemos que reconocer que en esta última semana, no sé si era por el Día del Padre o no sé si era porque piensan que ya está todo arreglado, sí hubo un buen comportamiento, la gente salió, la gente quiso ir a la cancha de aviación, quiso festejar el Día del Padre, todo se controló, pero fue muy poco lo que se hizo, o sea, faltaba más control y bueno, pasó lo que pasó. Hoy tenemos un caso y tenemos que ser muy severos en algunas cosas que por ahí la gente no entiende, creo que a partir de hoy la gente va a entender mejor también, porque la gente pensaba que en Puerto Esperanza no iba a haber ni un caso, hoy tenemos un caso en Puerto Esperanza y ojalá que este señor se recupere pronto también y que vuelva con su familia y que este contagio no afecte a otras personas.